Nos encontramos en esta mañana con el licenciado Fernando y con Miriam, que bueno, muchos ya los conocemos, hemos hablado en otras oportunidades, sobre todo con el licenciado, queremos que nos cuente y nos explique qué objetivo tienen ahora, porque sabemos que son parte de una fundación muy importante, y queremos que nos digan cuáles son los objetivos que se han propuesto, sobre todo para este año. Bueno, hola, buenos días Eli. Sí, dentro de los objetivos institucionales de la fundación es el tema de la capacitación de la comunidad y la concientización sobre problemáticas asociadas a la violencia. Es por eso que vamos a estar dictando un curso, el 20 de noviembre va a comenzar ese curso, va a ser teórico práctico, lo interesante es que no solamente va a estar basado en teoría, sino que también vamos a hacer prácticas institucionales para que la gente pueda ir entendiendo un poco cómo es la manera del trabajo interdisciplinario, intersectorial y demás. Y bueno, la idea es que la gente conozca un poco más este curso que es de operador socio comunitario con orientación en niñez, adolescencia, familia y problemáticas de violencia. Hemos entregado becas a diferentes instituciones de la comunidad de Salto porque queremos poder concientizar un poco y armar una gran red de trabajo entre todos, que todos podamos tener alguna gente de salud trabajando sobre la temática y bueno, y también que quien quiera hacerlo de la comunidad tiene un costo bajísimo, que el dinero recaudado va a ir directamente para el sustento de la fundación porque nosotros somos una ONG, o sea no tenemos ayuda de ningún lado y ese dinero seguramente va a servir para lo que es el trabajo que estamos haciendo hoy en día, que es el tratamiento de pacientes con problemáticas de violencia. Bueno, Miriam, como también parte de esto, contanos por ejemplo cómo tiene que hacer la gente para inscribirse y resuminos cortito, recordanos en realidad a qué se dedica la fundación. Mirá, nosotros estamos trabajando, sí, o sea, como ya te lo dijo Fernando, en temas de lo que es violencia. Yo creo que hoy la sociedad está atravesando, ¿no es cierto?, por muchísimos problemas y que vienen desde la niñez, adolescencia y si eso no lo vamos corrigiendo y no tenemos profesionales, ¿no es cierto?, que puedan estar brindando y ayudando a la comunidad, no vamos a salir adelante nunca, no vamos a tener una nueva generación. Entonces, yo creo que este curso, como van a venir otros cursos más, están enfocados a lo que es el tema, o sea, como ya te dije, lo de la violencia, ¿sí?, y de trabajar con diferentes instituciones, ¿sí? Por más que estamos trabajando con el juzgado de paz, ¿sí?, asistencia de género de la municipalidad, secretaría de género, lo que he dicho sea de paso, fueron invitados con becas y las demás localidades vecinas también fueron invitadas, así que tenemos que corroborar ahora otra semana para ver si están las localidades vecinas porque también se les dio becas, ¿viste? Queremos que todos se interioricen y que nadie quede fuera de este gran proyecto que tenemos para asalto. Bueno, cuéntenme, por ejemplo, cómo puede hacer la gente para inscribirse, ¿dónde se van a dictar esas clases? Sí, el curso se va a dictar acá en la Fundación. Bueno, es importante resaltar que tiene el auspicio del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, o sea, cada uno que transite el curso y pueda aprobar las diferentes instancias, bueno, va a tener su certificado como operador sociocomunitario, va a ser un agente de salud totalmente capacitado para poder actuar en problemáticas referentes a niñez, familia y violencia. Y bueno, damos el número tuyo, que es donde se pueden anotar el número. Es que es, bueno, características de acá de Salto y 52-3507, ese es para inscribirse, sí. Estamos al 12 de noviembre, estamos cerrando la inscripción, así que que todos los interesados puedan, sí, ya tenemos bastantes, más de 20 personas anotadas, así que, bueno, ya están todos invitados, bueno, y esperamos su llamado. Si no, otra posibilidad es que puedan acercarse los días lunes, que nosotros estamos trabajando con pacientes acá, de 7 a 8 de la noche, tranquilamente se pueden acercar y los anotamos. Ok, ok, bueno, súper importante, además, son dos problemáticas muy profundas que hay que abordarlas de manera, ¿no?, bien, prolija, y desde la niñez, como dicen ustedes, ¿verdad? Sí, sí, ni hablar que yo creo que los niños son, dentro del sistema familiar, son las personas que están más descuidadas en estas situaciones problemáticas, y creemos que hay que trabajar muy a fondo y que hay que construir, primero, conciencia social sobre esta temática, y después, seguramente, hay que tratar de formar personas capacitadas para poder intervenir en estas problemáticas, porque a veces, bueno, notamos que hay muchas desproligidades, que no se trabaja muy bien en estas cuestiones, el caso por caso, el acompañamiento, a veces se piensa que con una denuncia se soluciona el problema, y en realidad se soluciona la mitad del problema, la otra mitad es acompañar a la víctima, trabajar con el supuesto agresor también, trabajar con la parte más débil de la familia, que son los niños, o no, y los que son las personas que directa o indirectamente sufren, sin duda esto, y bueno, y pueden caer el día de mañana en reproducir un poco ese circuito violento familiar en el que están inmersos. Exacto. Bueno, por último, ¿dónde está la fundación? Bueno, la fundación, nosotros estamos haciendo base acá, en el Centro Evangélico del Pastor Piras, él nos prestó este lugar edilicio, aprovecho para aclarar, porque muchas veces se suele targiversar un poco y decir que esto es de, no sé, que depende de la iglesia y demás, que es algo que tiene que ver con esa orientación religiosa y demás, no, o sea, Miguel siempre se ha prestado, como nos presta el lugar acá, les presta a colegios, a otras instituciones, porque sabe el rol que ocupa en la comunidad, entonces está bueno para poder aclararlo, pero acá, Buenos Aires, 931. 931, sí. Buenos Aires, van a ver el cartel afuera de la fundación, y bueno, directamente que vengan para cuestiones que sean relativas a violencia, vienen, consultan, nosotros los vamos a estar asesorando.